Las autoridades confirmaron el asesinato de una pareja de jóvenes en hechos ocurridos en las últimas horas en la vía que Beláguila conduce a la Celia Rizaralda. Los oxizos fueron identificados como Marisol Quintero Ángel, de 22 años, y Wilson Andrés Grisales, de 21, quienes fueron atacados a tiros cuando se movilizaban en una motocicleta por el sector conocido como Las Partidas, en límites entre el Valle del Cauca y Rizaralda. Aunque la pareja residía en el municipio de Beláguila, el violento hecho se produjo en jurisdicción de la Celia, por lo que las diligencias de la inspección de los cuerpos correspondieron a las autoridades del vecino departamento. Ya está abierta la tercera convocatoria de formación presencial titulada en el SENA, que en esta oportunidad tiene para el CTA de Cartago programas como entrenamiento deportivo, dirección de ventas, gestión empresarial, gestión de redes de datos, producción de multimedia, asistencia en organización de archivos, instalación de sistemas eléctricos residenciales y comerciales, montaje y mantenimiento de sistemas solares fotovoltaicos. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 24 de mayo y se pueden hacer en www.senasofiaplus.edu.co Con el apoyo de Confenal, con la Administración Municipal de Cartago, llevará a cabo este miércoles una feria del empleo en el Centro Comercial Nuestro Cartago. Esta feria va enfocada para beneficiarios de los programas Familias en Acción y Jóvenes en Acción, sin embargo, no es cerrada, es una convocatoria abierta, es decir, para toda la comunidad. Vamos a estar este 18 de mayo en el Centro Comercial Nuestro Cartago, va a estar la Agencia de Empleo de Confenalco, hay diferentes vacantes abiertas, el único requisito que deben llevar es la hoja de vida, pueden llevar varias hojas de vida por si aplican para diferentes vacantes y la copia de la cédula y la cédula original. Las hojas de vida sirven, las hojitas de vida normal que venden en la papelería tipo Minerva. Las vacantes disponibles son operarios de producción, auxiliar cargue y descargue, operarios tractocamión, asesor comercial, operario de turbo, conductor categoría 2, auxiliar de operaciones y monitoreo y mensajero o cobrador. Con el fin de promover un sano ejercicio con la ciudadanía, desarrollar con sus estudiantes competencias argumentativas y generar espacios para la resolución pacífica de conflictos, este jueves 19 de mayo de 8 a 10 de la mañana se llevará a cabo en la Institución Educativa María Auxiliadora la semifinal del primer concurso de grupos de argumentación oral. Serán ocho equipos los que se encargarán de debatir temas como uso del piercing, tintes, extensiones y tatuajes en las instituciones educativas, enamoramiento en la adolescencia, legalización del aborto y el proceso de paz. La ciudadanía en general y la comunidad estudiantil están invitados a la actividad que ha generado gran expectativa.